Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no Y le gusta hacerlo, le gusta hacerlo en el ascensor, uh Como sube y baja, ella me embriaga, yeah Quédate aunque sea hoy, quédate aunque sea hoy Quiero que esté aquí mami, te lo pido por favor No se merece ni la mitad, ni la mitad, ni la mitad, ni la mitad Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no Ella quiere lo mío y que se lo ponga, ella me pide que vaya y que se lo rompa Y siempre consigue todo lo que se proponga, soy loco de esa pompa, yeah Se los de a la mañana, se los de a la mañana Yo tengo todo lo que tú no tienes y eso te mata Yo llevo el puro y la bata, el traje y la corbata Yo llevo el oro, papi, tú no llegaste ni a la plata Ella me miró, ey, la intención se la vi, le dije no, pero no, soy capaz de no ir Ella tiene mi atención y no quiero que sea así No se merece ni la mitad de veces que le di Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no Ella tiene todo lo que quiere, pero no lo merece, no, no, no Tiene mi atención mil veces, pero no la merece, no, no, no ¡Suscríbete!